¿Qué vas a cocinar, Amila? Se me tocan unos burritos, pero no los voy a cocinar, los voy a ordenar. Sí, 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 con mucho queso. Mejor vamos a hacer unos tacos con la caja de comida que nos trajeron. ¿Pero no tarda eso mucho? Pero tengo hambre. Ok, vamos a hacer unos tacos caseros con tortillas hechas a mano. ¿Ya puedo ayudar? Sí, tráeme una lata de frijoles, cebolla y los champiñones. Ok. Y la ponemos para cocer y luego para hacer bien cosidita como esta, mira. Luego que esté bien cosidita como esta, la boteas para que se esponje. Ok. Y luego le hacemos así. ¿Qué ves? A ver. Así. Otra más. Ya esto, listas para hacer los tacos. Aquí tenemos un poco de aceite, vamos a citronizar la cebolla, no abrirme la manita, ahora le vamos a agregar los champiñones y 5 minutos después vamos a agregar los frijoles y lo vamos a sazonar y ya va a estar listo para hacer los saquitos. Esta lista la comida para los tacos, aquí esta la tortilla. Ven Soraya vamos a probarlo. Mmm, que bueno, la comida es casi más saludable y es muy siente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!